¿Cómo sabemos dónde buscar un potencial yacimiento arqueológico? ¿Siempre hay ruinas y artefactos bajo nuestros pies y solo tenemos que cavar lo suficiente? En definitiva, ¿cómo se encuentra un yacimiento arqueológico? INTRO No en todas partes, el suelo puede estar plagado de artefactos antiguos o fósiles, de manera que tenemos que saber dónde buscar. Y gracias al interés por localizar y controlar recursos minerales desde hace ya muchas décadas, desde un punto de vista geológico, tenemos la superficie de la tierra bastante estudiada, y estos estudios están plasmados en mapas geológicos. En estos mapas, siguiendo una serie de códigos de símbolos y colores, se representan los diferentes tipos de rocas que afloran en cada lugar. Y por ejemplo, dado que los restos culturales de los humanos aparecen junto con el género Homo en el Pleistoceno, no tiene sentido buscar yacimientos arqueológicos en roca madre de más de 3 millones de años. Entonces, habrá que buscar acumulaciones de sedimentos más recientes para encontrar yacimientos paleolíticos. Aunque por supuesto, hay más criterios y hay otros lugares donde encontrar yacimientos arqueológicos. Es posible que en zonas elevadas o protegidas, con acceso a agua, hubiera asentamientos en el pasado y por tanto que de algo de ellos. También es interesante analizar caminos tradicionales, ya que estos han podido ser viables desde la antigüedad y quizás en ellos podamos tener vestigios de construcciones pasadas. Por suerte, para periodos históricos, tenemos fuentes escritas, que pueden hacer mención a lugares, de manera que podemos tener un punto de partida para buscar los vestigios pasados de esos lugares mencionados en la antigüedad. Y, por supuesto, muchas veces ocurren hallazgos casuales, ya sean por parte de arqueólogos o no. De hecho, muchos hallazgos casuales los realizan pastores, agricultores y otras personas con estrecho contacto con el campo. Y estos hallazgos son muy importantes, independientemente de su envergadura. Y es que, incluso un fragmento de cerámica que, a priori, puede no ser importante, nos está indicando la potencial presencia de un yacimiento mayor en las cercanías. Es así como se acumula toda esta información, se estudian los terrenos, su accesibilidad, sus recursos, los hallazgos previos en las cercanías y, con todo ello, se elabora un plan de prospección. Y tan solo queda ir al campo. Pero no es tan fácil como llegar al área de interés y ponerse a recorrerla y recoger lo que se encuentre. No, no. Incluso los paleontólogos y arqueólogos no pueden ir sin más al campo a buscar y recoger artefactos. Y es que, tanto los fósiles como los artefactos arqueológicos son patrimonio y, como tal, están protegidos. Y es por eso que hace falta un permiso del departamento correspondiente del gobierno autonómico o regional aprobando esta prospección. Y en este permiso se debe indicar en qué museo debe depositarse aquello que se encuentre. Por otro lado, no podemos lanzarnos al campo a entrar en cualquier parcela sin el permiso de los propietarios y, por ello, también necesitamos un segundo permiso, el de las personas u organismos propietarios de esas tierras en las que queremos realizar esta prospección. Solo cuando tenemos ese plan de trabajo y esos permisos al día, los investigadores pueden lanzarse al monte y echarle horas. Pero no se va con el objetivo de excavar, solo van a mirar lo que aflora en la superficie. Y es que, gracias a la erosión, muchos de estos restos están quedando expuestos en la propia superficie, y otras veces es necesario la realización de catas, que son agujeros verticales que profundizan desde la superficie y que nos permiten ver una muestra pequeñita representativa de lo que se encuentra enterrado. Una práctica muy útil en prospecciones arqueológicas es el estudio previo de fotos aéreas, en la que se podría detectar alguna estructura a vista de pájaro que sea más complicada de diferenciar a pie de campo. Y como os conté en el vídeo de tecnología que os dejo aquí arriba, en los últimos años, para ese mismo propósito, se ha extendido el uso de drones. Y bueno, sobre las excavaciones, mejor ya hablaremos otro día. Y si te interesa seguir indagando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos, así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palard. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.